¿Quieres un poco de té caliente? Vale. Tengo mi tiempo para... ¡Adelante! ¡Tres, dos, uno! ¡Álalos! ¡Ya! ¡Joder! ¡Qué ha pasado! ¡Es increíble! ¡No! ¡Dios! ¡Muy, hombre! ¡Guau, mi vida! Vale, ahora mírate al ombligo. Me voy a apoyar. ¿Vale? Vale. ¡Saluda arriba! ¡Saluda arriba! Bueno, ¿qué tal ha ido? ¡Guau! ¡Increíble! ¡Recomendable! ¡Es el primero, pero vamos! ¿Es el primer salto, tío? Sí, es el primero. ¡Joder! Pero es nada, hostia. No he podido ni gritar. Digo, me van a gritar algo y tal, pero... No he podido. ¿Te gustarías o qué? ¿Eh? Sí, 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 sí. Bueno, ahora no. Ahora, porque está todavía... No sé si aguanto, pero... ...la puerta de conexión. Joder, qué impresión. Claro, ¿vosotros os tiráis muchísimo o no? Porque nos dejan, tío. Siempre que podemos. ¡Uff! ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! Gracias.